El está en la que se cae, el está en la que se pierde, cuídate la cartera, la prenda y la tendelera. ¡Aguagé! Gracias, Dios mío, gracias a todos los santos que me guían en el mundo, gracias, Dios mío, por darme la oportunidad, por darme la oportunidad de vivir en este gran país, en este país de libertad. Gracias, Dios mío. Amén, amén, qué bueno. Cada día le agradezco más a Dios y a todos los santos que me protegen. No, no, y al ICR. Bueno, y al ICR. Mándele gracias al ICR. Verdad, verdad, verdad. Dicen que en Cuba hay gente que dice, ojalá me sancionen igual que Andy Vázquez, Aguaje y todo. Ay, el piqueto, el piqueto. Qué buena sanción le pusieron. Tengo que agradecer, de verdad, a un país tan grande como este, un país con tantas libertades, donde tú puedas protestar contra el sistema. Eso es una cosa, porque no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado. ¿A qué? Yo vengo, yo vengo de un país que con el único sistema que puedes criticar es el sistema operativo de una computadora. ¿Os piensas de eso? Nada más. Sí, sí. Porque aquí, ahora mismo, para que tú veas, hay protestas. Hay protestas contra el racismo, protestas contra la violencia policial. Y eso es una cosa que de verdad me ha llamado la atención. Y te lo digo, y te lo digo de verdad. Yo no sabía que aquí había racismo. Bueno, pues, 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 pues. Gracias.